Pincha como un estileteo, como una gana baja, y esto otro es sinuoso como una serpiente. Al final lo que quiero decir esto es que tenía razón en todo, porque sí que pinchaba y sí que era sinuoso, pero lo que hace la actividad de lo que le preguntaban es el conjunto. Y esto es lo que pasa con las terapias. Al fin y al cabo es, por tomar 8 kilos de mutación no vamos a hacer nada, por tomar 8 kilos de mi ágila tampoco, pero a lo mejor un poco de suplementación, un poco de nutrición, un poco de terapia conductual, un poco de apoyo social, descanso, sueño, un poco de ejercicio, etc., pues para hacer que el paciente mejore y que incluso podamos revertir la patología. Así que nada, con eso, muchas gracias por la atención.